Atención, aviso legal. Este canal es poco recomendado. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos formados. ¿Qué tal amigos? Bueno, este juego es totalmente predecible. Sabemos exactamente cuándo vamos a ganar, sabemos exactamente cuándo vamos a perder. Sabemos todo, todo, sabemos todo. Así que bueno, así está todo, che. Totalmente predecible. Todo, todo predecible. Le va a sacar un ojo a alguien con eso. Muy bien, quedamos así. Bueno, hubo actualización. En el mapa no pasó nada. Se está derritiendo un poco el hielo acá. Y acá se está congelando. Se derrite acá y se congela acá. Bueno, no sé, debe ser un asteroide. Qué sé yo, viste. Bueno, hay que matar a 10 y ganar. Y hay que matar a uno y llegar a 65. Bueno, está. Ah, viene. ¿Qué hacen estos pibes? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los pibes? ¿Qué hacen? Gracias por las armas. Gracias por las armas. Qué agradecido. No, 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 no ¡Gracias! 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 Bueno, acá no parece que va a ser irse, ¿no? ¡Mucha gente! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Bueno dale! ¡Bueno dale, boludo! ¡Gracias! Son vos, ¿no? Si son vos le podemos dar ¡Gracias! Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! 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 No me dejaba, viste, me desviaba la mira para todos lados Bueno, listo, no querés, no querés ¡Chau! Encima era el 2 Había otro que también me disparaba ¡Suscríbete! 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 acá arriba mío tiene que haber dos millones de toneladas de cerveza sí señor ¿para qué? ¿para qué voy a abrir esto? ¿para qué? cuando tenemos vehículos podemos irnos se están dando contra los tipos ¿viste? ahí vamos los tiros vienen de por acá los tiros ahora vamos ¡Oh, Dios mío! ¿Estuve bien o no estuve bien? no me dicen nada no me dicen nada si estuve bien o no estuve bien me faltan balas balas de escopetilla listo, quedamos así no me va a salir para nada podemos intentar buscar el robot robotín ¿dónde está? hay un tipo no me voy a... ¡no estoy a full, no estoy a full! ¡ah, Dios mío! no me dispare, señor ¿no me dispare? ¿el robot donde está? las balas lo atraviesan las balas lo atraviesan bueno, llevo el auto antes de que venga el tren antes de que venga el tren bueno, a ver a donde hay que ir hay que venir acá por allá bueno nada por aquí, nada por allá nada por allá nada por allá a ver, matamos a uno antes de... sí, matamos, ya está 65 o sea que ese reto ya estaría bien nadie anda en el auto no puedo usar el bazooka si nadie anda en el auto, ¿cómo usa? ¿cómo puede usar el bazooka? scanning, scanning, scanning nadie tiene vehículo nadie tiene vehículo, así no va la cosa ¿y este? podría ser, ¿no? eso es loco, viste cómo va a disparar mi propio auto bueno, a ver escopeta de morontanga mapa un buen lugar para ir podemos buscar este medallón si podemos vamos a ir si encontramos si encontramos algo por el camino mejor Juliano BR debe ser Juliano Brasil tengo que llamar a Juliano Brasil pero no tengo tiempo de buscarlo no tengo tiempo no tengo tiempo está en el túnel está en el túnel el pibe está en el túnel, viste? tengo una curación sola con una curación sola no hacemos nada no hacemos nada no hacemos nada de entrar, agarrar el coso y salir nada más no hacemos nada bueno mamá, ¿para dónde estamos? estamos acá el tipo está acá nomás acá nomás está el tipo acá nomás listo, ya estamos no hay curaciones listo, quedamos así un trato robado bueno dale, ¿por qué no? lo que es lo que nos ha vaya a dar es un trato es un trato lo que nos va a dejar la rueda estén una Qué nivel, qué nivel Qué nivel jugadorístico Qué nivel Pará, por qué me sigue figurando en el mapa Mirá, me sigue figurando en el mismo lugar Otro medallón ¿Cómo puede ser eso posible? ¿El medallón lo agarré? ¿O no lo agarré? ¿Lo agarré? ¿No lo agarré? No sé Parece que quizás no lo agarré Pero si me dijo que lo había agarrado ¿O no? Me dijo que lo había agarrado Ahí este juego, boludo Pasé por arriba y me dice Listo, adentro Me llamó la atención porque normalmente no te lo pones solo Me llamó la atención Me llamó, pero me parece que me perdí el medallón Me lo perdí Me lo perdí porque el juego me engañó Me engañó vilmente Bueno, esto no ha sido para nada Pero esto sí Son dos iguales, bueno, esto no es para nada Me engañaste con el medallón Me engañaste, guachín Me engañaste Vean la grabación La grabación me dijo que me lo había dado Manera de engañar a la gente este juego Loco, qué manera Manera de engañar a la gente Engañar, gente, engañar Bueno, tendríamos que venir, por ejemplo, acá No sé Bueno, las vamos a las cumbres borrascosas Listo, acá estamos Ah, buenísimo Tenemos un super franco Y tenemos un menos franco Muy bien Bueno, ahora hay que venir a otro lado Hay que venir Acá 된ate No Vamos a eso Vamos a abrir Vamos a ir ¡Maravilloso! Bueno, esto tenemos el máximo de todos los máximos, listo. ¿Dónde se cierra ahora? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Un buen lugar serían estos arbustos, estos árboles de acá. Mientras tanto, de acá tiene que venir gente. ¿Dónde están los jugadores? ¿Dónde están? Bueno, tenemos buen rifle, la escopeta es una porquería, pero... Más o menos vamos tirando. Somos cuatro. ¿Tiene que venirse todo allá? Todo allá tiene que venirse todo, tiene que venirse todo. Somos tres, dale. Somos dos. ¡Ja! ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! Bueno, el pibe no sabe que yo estoy acá. Nadie sabe que estoy acá en realidad. A ver, ¿hasta cuánto tiempo vamos a estar acá? Eh... Todavía falta un cachito. Todavía falta un cachito y de allá tendría que venir alguien. Si este pibe tiene mapa, tendría que ir para allá. ¿Tendrá mapa o no tendrá mapa? Bueno, yo no escuché ningún tiro, así que este pibe mató a todos muy lejos. Mapa. Bueno, hay que venir acá a este arbusto de aquí. Dale. Ya mismo. ¡Uh! Está por la derecha. Está por la derecha. Dale. No me enojo para nada. No me enojo para nada, no me enojo, me sigue disparando. No me enojo, no me enojo, no me enojo, no me enojo. No me enojo, no me enojo, no me enojo. No me enojo, no me enojo, no me enojo. Mi vehículo. Dale. y 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 parece un ciste parece un ciste medio botico no? ¿cruzaste el río o no cruzaste el río? si, estás acá ¿y dónde está el hueco? y me sabe jugar, ¿eh? sabe jugar sabe jugar mejor que yo bueno, no me dejaba meterle un tiro ustedes lo vieron le tiré con todo y no me dejaba meterle un tiro eso es claro indicio de que no iba a ganar nunca ¿eh? cuando vos le empezás a ir para con dos armas distintas, violeta y no le hacés nada es porque estás condenado bueno amigos segundo, espero que les haya gustado no olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar de la campanilla nos vemos la próxima chau, chau, videos hola mi nombre es Ramos Vélez y te invito a que veas mis videos en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años te espero si te gustó algún video bajalo antes de que Google y YouTube vuelva a borrar todo a borrar todo tu canal es ¡Gracias!